Hola amigos de La Afición, estamos en las instalaciones de Grupo Prisa, aquí en Barcelona, en las oficinas del país, estamos con Jordi, Jordi, ¿cómo estás? Gracias, Cristiano, que es la sombra del conjunto del Barcelona, lo sigue a todas partes, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Saluda a la gente de León, Guanajuato. ¿Qué tal? Que encantado de saludar a todos. Jordi, gracias por recibirnos tan amablemente aquí en la instalación del país. ¿Qué se le viene a León en este trofeo John Gamper? ¿Qué es el Gamper para el Barcelona? Bueno, el Gamper es la fiesta del barcelonismo, excluyendo todo tinte de competición, ¿no? Pero sí que es verdad que normalmente sirve para presentar a la gente, sirve para ver a los nuevos fichajes, porque el Prisa siempre hace la pretemporada fuera del Camp Nou, fuera de Barcelona. Este año, por ejemplo, ha ido a Birmingham, ha ido a jugar siempre fuera, y entonces el primer partido de la temporada, el Barça y la directiva siempre quieren que sea en el Camp Nou, en el Gamper. Messi, de 19, ¡gol! 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 Sobre todo, antiguamente, no había esa televisión, no había esa facilidad de ver todos los partidos del Barça, entonces sí que era cuando veías por primera vez al fichaje de turno, ¿no? Ahora que normalmente ya se ve, ya sabes quiénes son, por ejemplo, este año, por casualidades, no ha jugado todavía Messi, no ha jugado todavía Neymar, no ha jugado todavía Luis Suárez, el cual está pendiente todavía del TAS, pero probablemente en este Gamper vayan a tener la mejor delantera que hay en la, si no en la historia, por lo menos actualmente, en la actualidad, ¿no? Con nuestros tres, Neymar, Messi y Luis Suárez, veremos a ver si el TAS le da la razón al Barça, pero claro, León se puede encontrar contra estos tres animales de ahí arriba, ¿no? ¿Qué se sabe de León, Jordi? Sin ofremismos, sin formalismos, ¿qué se sabe de León? ¿Tú has escuchado algo? Porque no es un torneo internacional, es un torneo casero, como comentabas, que lo abren, es el acceso al público en general, no es el abonado, es como para invitar a la gente, es otro tipo de fiesta, ¿qué se sabe de este tipo de fiesta? Hombre, la verdad es que se sabe poco, se sabe poco, y también, sobre todo, porque en la década de los 90, cuando se fueron jugadores de España, digamos, su retiro dorado para ir a México, como podía ser, butragueño, claro, se sabe más de otros equipos, ¿no? De Puma, de... De Celaya, en su momento. Exacto, Celaya. Celaya está a dos horas de León, está en el mismo estado. Pero la verdad es que de León, a ver, aquí lo que se sabía es porque era el equipo de Rafa Marquez, que siempre ha sido un jugador muy querido por la afición azulgrana, más allá de su último año respecto de lesiones, pero, bueno, realmente no hay mucha sapiencia sobre León. Me tocó platicar mucho con Rafael Marquez, seguirlo en entrenamientos, en partidos. ¿Qué destacan en Barcelona de Rafael Marquez? ¿Qué es lo que se dice del paso del Ságrado Mexicano? Sobre todo, era el desplazamiento largo. Me parece que vosotros, desplazamiento enfrente, ¿no? El cambio de frente, cambio de juego de frente. El cambio de orientación que le llamamos nosotros, pero sobre todo era el pie, ¿no? Era el jugador que para sacar el balón cuando había problemas, más allá de que en corto podía jugar bien, era el jugador que te daba un pase de 40, 50 metros y era brutal. O sea, siempre iba al pie, era un jugador, sobre todo eso, ¿no? Porque cuando había un embrollo, había puro, o sea, había un lío, era Barcelona Marquez Marquez, el desplazamiento a largo y a otra cosa. ¿Por qué se va a Marquez de Barcelona? Pues todo por las lesiones. Todo se acaba, ¿no? Yo creo que por las lesiones y por Piqué. Nada más. No, bueno, ya es suficiente, ¿no? No, así que, es decir, él tuvo un año o dos que estaba con muchas lesiones, no acababa de jugar en el equipo, bueno, y luego llegó Piqué, que fue una revelación, un jugador efervescente, que se convirtió a ojos del Camp Nou en el mejor central del mundo, junto a Pudiol, entonces, tanto Guardiola como el público consideraron que era esa la palestra de central. Yo creo que Marquez perdió el nivel competitivo para estar en el Barça, en la última época, porque ya digo que jugó mucho y muy bien en el Barça, al final, pues por su propio peso se marchó, pero bueno, o sea, la gente del barcelonismo le tiene realmente cariño, porque fue un jugador que rindió muy bien en el Barça. Va a ser un homenaje para Carles Puyol, ¿cómo crees que reciban también la gente del Barcelona a Rafa? Seguro que bien, seguro que bien. O sea, es un jugador que, como te decía, no se le contó nunca un despropósito con ningún aficionado, no tenía una vida nocturna, que aquí en Barcelona es muy fácil, no tenía una vida nocturna dispersa, sino que era un jugador que, pues eso, que era, por lo menos, lo que se sabía que era familiar, que era, bueno, que estaba en casa. Un casero. O sea, realmente la gente le apreciaba por lo que hacía en el campo y durante los primeros años era un jugador muy profesional.